Hacemos el llamado a nuestros amigos taxistas. Éxitosa presenta Sin Panetón No Hay Navidad. Buenas tardes Miguel, Fernando, Pukita, otra vez con nuestra campaña más esperada Sin Panetón No Hay Navidad. Hacemos el llamado a nuestros amigos taxistas a que acudan aquí a la sede de Éxitosa Avenida Guardia Civil 674 en Chorrillos a la altura del cruce de la Avenida Guardia Civil con la Avenida El Sol y a una cuadra del Mercado Santa Rosa. ¿Por qué? Y es que Éxitosa se une a de gusto para premiar a nuestros amigos taxistas con 20 panetones, esponjocitos, harta, pasa y frutas para que tengan para su Navidad, para comer en familia, ya sea en la cena navideña o en el desayuno con su rica mantequillita. Así que hacemos nuevamente el llamado. No se olviden queridos amigos taxistas Avenida Guardia Civil 674, Chorrillos hacemos estos llamados para que ellos acudan y los 20 primeros taxistas podrán llevarse este rico panetón para su familia. Aquí sí que ya saben nuestra campaña más esperada y más exitosa de diciembre sin panetón. No hay Navidad esta vez de la mano de De Gusto. Gracias a De Gusto porque da gusto compartir lo nuestro con ustedes en Estudios Chicos.